Música Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Resumen Cibao con las principales informaciones del norte de la República Dominicana y a continuación los titulares Asociación Dominicana de Profesores en Santiago informa sobre el fallecimiento de 5 maestros por COVID-19 mientras que otros 25 están afectados Organizaciones feministas se movilizan en Santiago para reclamar al Congreso Nacional que se respete la dignidad de la mujer Director de Coramoca revela pasada administración dejó deudas por más de 16 millones de pesos Policía Nacional en Santiago apresta a 30 personas en el supermercado central por violación al horario del toque de queda Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Resumen Cibao Al menos 30 personas fueron detenidas por violación al toque de queda en el supermercado central El vocero del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional en Santiago, Coronel Juan Guzmán Badía informó que los operativos contra las personas que violentan el horario del toque de queda se le dará continuación en Santiago Intervino pasado las 9.20 de la noche un supermercado en el sector de Buenos Aires de esta ciudad de Santiago Esta persona mantenía la parte frontal del supermercado cerrada y tenían una puerta en la parte trasera donde despachaban o vendían mercancía a los clientes que asistían a este negocio Fueron apresadas un total de 38 personas incluyendo el administrador del mismo y varios empleados los cuales serán puestos a la acción de la justicia en la mañana de hoy Del total de los apresados por toque de queda se apresaron un total de 59 personas Dentro de este grupo hay 38 arrestados dentro del interior de este supermercado por violar las disposiciones del toque de queda mediante el decreto 698.20 donde indica que a partir de las 7 de la noche se inicia el toque de queda En otra información autoridades militares y policiales se reunieron con los residentes del barrio Benito Monción en Bajabón para esclarecer un enfrentamiento que sostuvieron algunos residentes de esa localidad con las autoridades César Montesinos con los detalles Gracias Así es como ustedes se acaban de adelantar con el objetivo de que no vuelvan a repetirse incidentes o enfrentamientos entre miembros de la policía, el ejército y el SESPROM donde personas violaban el toque de queda incluso enfrentaron a los miembros de la policía y se produjo un fuerte incidente En el día de hoy se realizó una reunión donde participaron todas las principales autoridades para buscar solución a esta situación Pero no se debe permitir un incidente más Un incidente más no se puede permitir Que ustedes entiendan que nosotros los militares dándole cumplimiento al decreto del señor presidente lo que estamos es protegiéndolo Entonces creo que no es justo que cuando lleguen a ciertos lugares entonces se han recibido a pedradas Aquí vamos a hacer cumplir la ley Y aquí vamos a hacer un trabajo en equipo todo Pero tampoco vamos a ver los miembros de las fuerzas armadas Del ejército de la República Dominicana Los miembros de la Policía Nacional Como usted cree que son enemigos Si esos negocios no cumplen Van a ser claustrados No va a haber tiradera de piedra Si no hay un negocio abierto No va a haber tiradera de piedra Que respeten lo que es la ley terrenal Según manifestaron las autoridades Será reforzada aún más toda la vigilancia policial No solamente en este sector En toda la comunidad de Dajabón Es todo lo que tengo Desde el barrio Benito Monción En cuanto a esta información Retorno con ustedes A los estudios En otra información La Fiscalía Especializada Clausuró dos negocios En la provincia de Santiago Uno en Navarrete Y el otro en el municipio de La Canela Donde apresaron a varias menores Que eran obligadas a ejercer la prostitución La Fiscalía Especializada de Tráfico Y Trata de Menores Clausuró dos negocios En Navarrete y La Canela, Santiago Rescatando a varios menores La información la ofreció El fiscal titular del Distrito Judicial de Santiago Juan Francisco Núñez Menores de 13 a 17 años Eso es vergonzoso Ya prostituyéndose Y de ambos sexos Tanto a hembras como varones Le hacemos un llamado a los padres Que por amor a Dios Por amor a su familia Eso hay que pararlo Y aquella persona que vive en el proxenetismo Es una infamia Eso es una infamia Porque todavía un menor No decide ni sabe lo que quiere Al menos cinco maestros Han fallecido a causa del COVID-19 En las últimas semanas Informó el presidente De la Asociación Dominicana de Profesores Filial Santiago Algunos están internos En situación algo delicada Y bueno, nosotros esperamos Que se recuperen Pero mientras tanto Hemos decidido Que se laboren desde la casa Continuar cumpliendo Con nuestra responsabilidad Desde la casa Y hemos seguido nosotros Como Asociación Dominicana de Profesores ADP Organizaciones feministas Se movilizaron en Santiago Para exigir al Congreso Nacional Que se respete La dignidad De la mujer Las feministas Se concentraron En la parte frontal De la gobernación provincial De Santiago Justamente Para decirle A los diputados Y diputadas Para decirle al país Que las mujeres Tenemos más de 20 años De lucha Donde hemos estado demandando Que se respete Nuestra dignidad Tenemos un código penal Que data Desde el año 1884 Estamos hablando De 133 años Atrás Y aún ese código A pesar de los logros Y los avances Que han logrado Las mujeres Con su lucha Cotidianas Y sistemáticas En el día de hoy Se pretende Coger el código Y aprobarlo Sin tomar en cuenta Las tres causales Que las organizaciones Feministas Hemos planteado Que se despenalice Cuando la vida De la madre Está en peligro Cuando el embarazo Sea fruto De una violación O un incesto O cuando se compruebe Que el producto Viene con incompatibilidad Con la vida Bajo esas tres causales Todos los años de lucha Un código De más de 133 años Es justamente Una vergüenza Para la República Dominicana Que ha firmado Acuerdos Y pactos internacionales Y que justamente Es uno de los pocos países Que mantiene La penalización Del aborto En todas sus causales ¡Suscríbete! 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 Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Sibao Y aquí resumiendo ya en el mes de enero Los primeros 15 días del mes de enero del año 2020 Tú sabes que ocurrieron, el año comenzó mal Muy mal, muy mal Porque al principio de este año, en enero Se registraron varios feminicidios Especialmente en la zona del Sibao Y sonó mucho un feminicidio que ocurrió en Jarabacoa En Jarabacoa Sí, donde un señor asesinó a su esposa Cuando una patrulla de la policía la tenía prácticamente O sea, cuando una patrulla de la policía Prácticamente lo tenía en custodia al señor Y parece que la mujer se acercó Y ahí le dio una apuñalada Muy lamentable ese caso Que fue muy sonado en los medios de comunicación Tanto locales como nacionales Bien, Cristian, esta excepción Llega a nombre del diputado Ferreiras José Miguel Ferreira, diputado por el Partido Revolucionario Moderno De la provincia de España Así como también el exdiputado Noé Camacho Quien es un empresario Y siempre está pendiente en esta época navideña Le manda un saludo a todos sus amigos y seguidores El exdiputado Noé Camacho También Agropecuaria Wilse Agropecuaria Wilse Es una empresa de producción porcino y avícola Una de las mayores empresas de la zona norte del país Que produce huevo de calidad Para el consumo de todo el país Resumen, el exdiputado también llega gracias a Horizonte Agrícola Que está ubicado en Estancia Nueva Mosca Trabajando siempre por el desarrollo del sector agrícola De la República Dominicana También llegamos gracias al diputado Jeffy Curillón Un diputado que representa la provincia de España Y que está aportando para continuar avanzando El desarrollo de la provincia de España Supercompress Un supermercado ubicado en el mismo centro de la ciudad Distribuyendo los mejores productos Supercompress Bien, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca Coramoca Felicita a todos los amigos usuarios Del servicio de agua potable De toda la geografía de la provincia de España La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca Coramoca Ahora con nueva administración El director de Coramoca es Sandy Mendes Sandy Mendes Un joven emprendedor También Electroplomería Consuegra Está situada en la calle Inver Cercano al cementerio municipal de Moca En la calle Inver Está Electroplomería Consuegra También Inoa y Rosario Es una agropecuaria Que sirve, brinda servicios A todos los productores de Caetano-Ramosén Y la provincia de España Agropecuaria Inoa y Rosario Bueno, los chicharrones más sabrosos que hay en la provincia de España Que vienen de otro pueblo A visitar para disfrutar de un chicharrón estrellosito Chicharrón Martín ubicado en Incha Moca Chicharrones Martín También llegamos gracias a Colmado Valerio Donde venden las mejores cervezas Cervezas bien frías Y también hacemos cambios de cheque También llegamos gracias a PDP Que es el plan de desarrollo de la provincia de España Una institución que está en contacto permanente Con las instituciones públicas de República Dominicana Para hacer avanzar la provincia de España Este especial periodístico también llega a nombre De la alcaldía del municipio de Moca Al frente de este gran destacado munícipe Miguel Guaroculla Cabral La alcaldía del municipio de Moca Trabajando para cambiar la cara de Moca También la cooperativa de criadores del Cibao COP Cibao Esta siempre es una institución que respalda A los mejores intereses Y también respalda a los productores de toda la región También Narciso Cepin en Provisiones Cepin Ahí tenemos artículos frescos de consumo masivo Narciso Cepin siempre apoya nuestro proyecto Bueno, la provincia de España Tiene una buena representante en la gobernación de la provincia Una gestora en contacto permanente con el Poder Ejecutivo Para continuar el desarrollo de la provincia de España Gobernación de la provincia de España Mario Emilio Rodríguez Es quien nos representa en el transporte de Moca a Santiago Presidente de la dirección de choferes De la provincia de España y Santiago También llegamos gracias a una gente A una empresa muy importante Que se mantiene siempre buscando la manera De hacer aporte importante al desarrollo De la provincia de España Dismari Agroindustrial Estamos ubicados en la calle Estamos ubicados en Guauximoca Dismari Agroindustrial Bueno, hay muchas empresas que están apoyando Resumen Cibao y Resumen Anual Para analizar las principales informaciones Que ocurrieron durante el año Decíamos, Cristian, que el mes de enero Inició un poco fatídico El año entero ha sido fatídico Más adelante nosotros vamos a estar comentando Algunas de las noticias más relevantes del año 2020 Pero vamos a actualizar lo que está ocurriendo hoy Con relación a las medidas A las medidas que adoptaron las autoridades Para tratar de contener el rebrote Que está amenazando Con afectar a toda la población Y es que la gente no está asumiendo No está acatando las medidas Adoptadas por las autoridades Háblate de lo que dispuso El Ministerio de Salud Pública En un consenso En una decisión consensuada Con el Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública Se esperaba, se esperaba que el Poder Ejecutivo Emitiera ese tipo de resolución Esa medida, esa normativa Porque había una especie de conjetura De problemática en la población dominicana ¿De qué iba a hacer el Ministerio de Salud Pública Con los días 24 y 31 de diciembre? Día festivo Día que tradicionalmente La sociedad dominicana se reúne en familia Y que el 31 esperan El año nuevo en bullicio En confraternidad En encuentro, en baile Pero era una preocupación Del gobierno dominicano Y Luis Abinader en el día de hoy Resultó Resultó Aumentar el toque de queda En la principal provincia De República Dominicana Será de 7 de la noche A 5 de la mañana Se permitirá la libre circulación De personas De 7 a 9 Pero que para darle tiempo A que lleguen a las casas O sea, el toque de queda Va a estar De 7 de la noche A 5 de la mañana Pero el toque de queda A las personas Que tienen que movilizarse En el horario De 7 a 9 La policía Los organismos de seguridad No lo van a molestar Hay una serie de medidas Que van a ser tomadas en cuenta El 24 de diciembre Habrá libre circulación Hasta la 1 de la noche Pero simplemente Para movilizarse De un lugar a otro No para participar En encuentros Lo mismo se hará también El día 31 de diciembre Donde los ciudadanos dominicanos Tendrán la oportunidad De movilizarse Hasta la 1 de la noche Del día 1 Del 2020 Pero sin La posibilidad De reunirse con nadie Simplemente Le permitirán Ese día Movilizarse De un sitio A otro Creo que la población Debe acatar Porque a pesar De que las autoridades Adotan medidas Y la gente No la cumple Entonces estamos Estamos pecando O sea Se está Como Montesino Que se está Tirando Las medidas Sin embargo La gente No la está Acatando ¿Qué dice la gente De la calle? Que el 31 Van para la calle Para la calle Entonces creo Creo que La población Debe Concientizarse Y acatar Las medidas De las autoridades Que esto no es Porque Yo quiero Que el país Se cierre No Es porque Tenemos una pandemia Que está afectando Y que amenaza Con enfermar A todo el mundo Entonces Si uno Como ciudadano No acata Las medidas Dispuestas Por las autoridades Entonces Aquí No existen leyes Y nosotros Queremos recordarle A esos ciudadanos Que van Supuestamente A desobedecer Una ordenanza Del poder ejecutivo Y también Del congreso De la república Dominicana Que las fuerzas armadas La policía nacional Van a ser rígidos Esos días Y van a someter A la gente Van a aprestar Mucha gente Y la gente No va a estar Con libre abendrío En las calles La policía De las fuerzas armadas Va a tomar decisiones Contundentes En contra De quienes Desobedecan Los ordenamientos La orden Del poder ejecutivo En la república Dominicana Bien Tenemos poco tiempo Porque solamente Son media Media hora Y en esa media hora Tenemos que Dar a conocer Las informaciones De todo el país De todo el Cibao Entonces nosotros Continuamos Y mañana estaremos Otra vez Comentando Entre líneas En esta En esta Emisión especial De fin de año ¡Gracias! Los familiares De una pareja Que fue encontrada En el interior De una cabaña En la avenida Circunvalación Norte de Santiago Están en espera De que se le entreguen En los resultados De la autopsia Pues no estamos Indagando Que fue que se envenenaron Pero nosotros En verdad No sabemos Cual fue la causa Los investigadores Policiales Mantienen la hipótesis De que la pareja Compuesta por José Augusto Piña De los Santos De 47 años Y Jenny Vicioso Montero De 35 Optaron por Quitarse la vida Tomándose Un veneno En esta cabaña Eso porque La boca Se le ve Muy blanca Se envenenó Muy fuerte Que ellos decidieron Tomás Porque quien te dice En verdad Es quien hace La autopsia Que cual fue La razón De la muerte Tu ves Pero en verdad Si fue así Tomaron una decisión Demasiado fuerte Venir de Santo Domingo Aquí a hacer Cosas iguales Si Se había mudado Para acá Eso estaba Todo planificado Piña de los Santos Viajó desde Santo Domingo Para reencontrarse Con la que era Su compañera sentimental Pero el destino Le jugó Una mala pasada Estaban separados Desde hacía Varios meses Pero que ellos Eran parejas Allá En la capital Se separaron Ella vino En la casa De una hermana Y Parece que ella Lo llamó Porque tiene su vehículo Lo dejó Hasta el vehículo Allá En la capital Y yo me di cuenta Ayer Porque estaba Buscando las redes Porque yo no sabía Cuando me dijeron Eso Me cansé Llamar Y no me contestaba La pareja Llegó En horas De la mañana A la cabaña Ubicada En la avenida Circunvalación Norte De Santiago Pero fue en la tarde Que se supo De la tragedia Según informó El vocero policial Coronel Juan Guzmán Badía Los empleados Llamaron A la habitación No contestaba A nadie Y decidieron Llamar A las autoridades Para que Se presentaran allá Y verificar La situación Encontrando Todos los cuerpos En el interior De la cama Los documentos Personales De ellos Sus carteras Todas Sus pertenencias Estaban ahí Dentro De la habitación Vamos a esperar Los resultados De la Autosia Para Ver la Causa Real De la muerte De estas dos Personas Los familiares Esperan los resultados De los estudios Forenses Para determinar La causa De muerte Que en verdad No se sabe Cuál fue la causa De la muerte Que la doctora No te diga En verdad Cuál fue En el lugar Se coletaron Varias evidencias Y técnicos De la policía Científica Analizan Como parte Del proceso De investigación Ahora tenemos A nuestra editora De sociales Judith Fermín Que tiene Una interesante Entrevista Con la directora Provincial Del ministerio De cultura Adelante Judith Muy buenas Mis amigos Un placer Para mi Gracias al periodista Rafael Martínez Estamos de nuevo En su programa Que es ya Un toque de queda Resumen Si va O noticias Judith Fermín Les informa En su sección De espectáculos Farándula Y sociales Es un placer Para mi Estar compartiendo Con la directora De cultura De la provincia Espaillat Nuestra amiga De Yanira Ovalles ¿Cómo te sientes De Yanira? Muchas gracias Judith Yo encantada De estar compartiendo Contigo Y de todos los amigos Que ven tu programa Y que bueno Siguen a Rafael Que yo de verdad Los sigo Por todas sus redes sociales Estamos mañana Para celebrar El día del artista Plástico Mañana es el día Nacional Del artista Plástico Y en todas las provincias Se van a realizar Diferentes actividades Encuentro Con los artistas Exposiciones A la manera Que nos tiene Ahora Obligado El asunto Del COVID Pero vamos a hacer Actividades puntuales En los diferentes puntos De las ciudades De las diferentes provincias Nos sentimos Contentos Con ellos Para compartir En este momento De esta situación Excelente Porque las personas Que se han mantenido Desde principio De la pandemia En sus hogares Pues necesitan Distraer su mente Y sobre todo Los niños De Yanira ¿Qué contienen Estas actividades Teatro Baile Canto Cuéntame un poquito Sobre este tema Gracias Mira vamos a estar Acompañados De los artistas Músicos Quienes van A acompañar Musicalmente A los pintores Entonces vamos a tratar De que al lado De la exposición Este un músico Tocando Una pieza musical Y lo que queremos Representar con esto Porque luego Subiremos un video A las redes sociales Que se manejan Para que la gente Conozca las provincias O sea En los diferentes puntos Importantes de la ciudad Los puntos históricos Estaremos con los artistas Plásticos Más un artista Un artista musical Para que entonces Se haga una buena Composición de todo esto ¿En qué horario Se efectuarán Las siguientes actividades? Vamos a estar A partir de las 10 de la mañana Como te digo Distribuidos en la ciudad A partir de eso Hasta las 12 Vamos a estar En los parques Con la debida Con el debido cuidado En los centros culturales Como iglesia Todos estos sitios Que son representativos De Yanira En cuanto al tema De la educación De pintura De ballet De los niños Vemos que La escuela local De bellas artes Está cerrada Por el tema De la pandemia Y el coronavirus ¿Qué tú te ha ideado? Yo sé que tú eres Una mujer muy dinámica Con respecto a este tema Bueno Esperamos que para enero Yudí Podamos abrir las clases Pero si no fuera así Se está trabajando Para un sistema virtual Igual como las escuelas De educación Y de enseñanza normal Para que los niños A distancia Estuvimos compartiendo Con una persona De Con la escuela De San Víctor Quienes tienen un programa Que es El profesor Enseña virtualmente Al estudiante Y están conectados Y así siguen El aprendizaje Yo quiero decir Que estamos remozando La escuela De bellas artes Aquí Gabriel Del orbe Las puertas Remozándolo Para prepararnos Tú sabes Tenemos que prepararnos Para que todo salga bien En los próximos meses Y que entonces La escuela Podamos estar Allá adentro Nos vamos a preparar Para eso Bueno No solo de pan Vive el hombre Y como yo digo Se necesita el alimento Para el buen desenvolvimiento Físico y cultural Pero también La cultura Es necesaria Gracias Deyanira Por compartir estos Momenticos Con todo El público De resumen Si va o noticias Muchísimas gracias a ustedes Así están Las informaciones Del norte De la república Dominicana Los invitamos Para que se mantengan En sintonía Con la programación De este canal Será hasta la próxima Emisión Si Dios Lo permite ¡Suscríbete!